¡Dice! Esa pareja que a mi lado está Me está besando con felicidad Y yo recuerdo con ansiedad Ese momento que no volverá Me siento solo, solo, solo sin su querer Y esperando que tú volverás Me siento solo, solo sin su querer Y esperando que tú volverás Esa pareja que a mi lado está Se está besando con felicidad Y yo recuerdo con ansiedad Y así te quiero cada día más ¡Baila, baila! Y las chicas trans Esa pareja que a mi lado está Se está besando con felicidad Y yo recuerdo con ansiedad Ese momento que no volverá Me siento solo, solo sin su querer Y esperando que tú volverás Me siento solo, solo sin su querer Y esperando que tú volverás Esa pareja que a mi lado está Se está besando con felicidad Y yo recuerdo con ansiedad Y así te quiero cada día más ¡Dalo todo, bebé! ¡Dalo todo! ¡Eso! Muévelo, 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 muévelo Esa pareja que a mi lado está Se está besando con felicidad Y yo recuerdo con ansiedad Y así te quiero cada día más Se te ve todo, tápate cochina Para recordar ¡Eyú! Tus besos no se olvidan Por más cosas que besen Tus recuerdos no se quitan Por más cosas que besen Y ese dolor no, no, no No me digan que no me quieren ver Y no me digan que te deje de querer ¡Joli! Yo sé que tú no sientes lo que yo siento por ti No sufres por las noches No te duele verme así Vaya que no, 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 no No me digan que esto no puede ser Y no me pidas Que te deje de una buena vez Solo deja que te ames Y ya no te molestaré Suavito Déjame soñarte Suavito 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 Suavecito Suavito Suavito Déjame abrazarte Suavito 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 Suavecito Suavito Suavecito Suavito Déjame Déjame Suavito 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 Tus besos No se olvidan Por más roca que besé Tu recuerdo No se quita Por más cosa que pensé Y ese dolor No, no, no No me digan Que no me quieren ver Y no me digan Que te deje de querer Venga, que te ames Y ya no te molestaré Suavito Déjame abrazarte Suavito 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 Suavecito Suavito Déjame abrazarte Suavito 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 Suavecito Suavito Suavecito Suavito Déjame Suavito Déjame soñar Suavecito Suavito Suavito Suavecito Muévelo 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 Y en la viera tan bonita con su cuerpo que se activa Tiene una mirada linda y una piel color vainilla En la otra noche allá en el baile me hace que parezca la que bailara así conmigo pegadito, pegadito Ella tiene un movimiento y es por eso yo la quiero, la quiero Pero en medio del ámbito yo se grito como se mueve Vanidosa, vanidosa Cuando comenzó a bailar, esa chica es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que mi madre confesa, esa chica me provoca Agua porque te sacan el ojo Manuel Así rico ya sabes, internacional, el confesado Y allá para el ginecólogo y el licenciado Y en la viera tan bonita con su cuerpo que se activa Tiene una mirada linda y una piel color vainilla La otra noche allá en el baile me hace que parezca la que bailara así conmigo pegadito, pegadito Ella tiene un movimiento y es por eso yo la quiero, la quiero Pero en medio del ámbito yo se grito como se mueve, como se mueve Vanidosa, vanidosa Cuando comenzó a bailar, esa chica es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que mi madre confesa, esa niña me provoca Vanidosa, vanidosa Cuando comenzó a bailar, esa chica es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que mi madre confesa, esa niña me provoca